Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sandra Reyes, soy asistente de capacitación online en LACNIC y en esta oportunidad daré inicio a este webinar. En primer lugar, quiero agradecer a todos su participación en este espacio y contarles que el día de hoy tendremos dos temas a tratar. La primera parte será el tutorial de administración de recursos LACNIC a cargo de Lorenzo Abelenda, analista de recursos de LACNIC y la segunda parte será sobre las propuestas de políticas en LACNIC 35 y estará a cargo de Mariela Rocha, coordinadora de políticas y capacitación de LACNIC y junto a ella estarán acompañándola Tomás Lynch y Ariel Weber, actuales moderadores del PVP de LACNIC. Antes de pasar a mis compañeros, les voy a contar brevemente cómo se desarrollará el webinar para quienes participan por primera vez. Para ello voy a compartir una presentación. Bien, hemos dado inicio exactamente a las 17 UTC. La duración de este webinar será de dos horas aproximadamente. Los primeros 60 minutos estarán a cargo del tutorial de administración de recursos y la segunda parte sobre las propuestas de políticas en LACNIC 35. En ambos casos, la interacción con los panelistas será a través de la sección de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior de la pantalla. Van a ver dos burbujas de chat. Aquí, durante toda la actividad, les pediremos que vayan escribiendo todos sus consultas, comentarios y dudas en esta sección. Reservaremos unos minutos siempre al final de cada presentación para responder todas las preguntas que se hicieron en el orden que ingresaron. Recordarles también que este webinar será grabado y en los próximos días recibirán un correo con el link para acceder a la grabación y al material utilizado en la presentación. El correo va a ser el cual se registraron a este webinar. Y por último, para cualquier comentario que tengan o consulta, tengan en cuenta escribirnos a nuestro correo de training. arroba LACNIC.net y consultar la página de webinars dentro del sitio de LACNIC. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Le daré el pase a Lorenzo. Hola Lorenzo, por favor adelante. Hola Sandra, gracias por la introducción. Bueno, voy a empezar con la presentación de Administración de Recursos. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, lo vemos muy bien, Lorenzo. Perfecto. Bueno, entonces, primero me presento. Yo soy Lorenzo Avelenda. Trabajo en el área de servicios como analista de recursos de internet. Proceso en general solicitudes de recursos IPs. Transferencias también. Bien, y bueno, el objetivo de esta presentación era un poco explicar las funcionalidades de mi LACNIC. Y cómo pueden utilizar tanto nuevos miembros como ya asociados, cómo pueden utilizar la plataforma para administrar los recursos asignados por LACNIC. Bueno, muchas gracias a todos los que se han unido a la presentación. Y bueno, voy a comenzar. En este tutorial vamos a ver qué servicio ofrece mi LACNIC. Entrando más en profundidad, de cómo funciona el sistema de solicitudes. Que, bueno, para los que hayan estado con nosotros hace más tiempo, sabrán que no es algo que estuvo siempre en mi LACNIC. Desde el año pasado, el sistema de solicitudes se hizo parte de mi LACNIC. De forma de que, bueno, solicitar recursos y administrarlos fuera un poco más fácil y accesible. Entonces, voy a empezar explicando cómo puede un nuevo asociado solicitar IPv4. Y cómo se ingresa también solicitudes de IPv6 y ASN, que, bueno, están disponibles para todos los asociados. Además de eso, bueno, para los que ya están registrados en mi LACNIC, les voy a explicar cómo pueden actualizar los contactos de su organización para mantener el contacto con LACNIC y también que la información publicada esté actualizada. Luego vamos a ir un poco más a la parte técnica de mi LACNIC. Primero voy a explicar cómo subasignar recursos. Y luego cómo hacer la delegación RDNS para las IPs asignadas por LACNIC o por un proveedor. Continuando, lo siguiente que vamos a presentar es la API de registro de mi LACNIC. Es una funcionalidad que está hace unos años. Y, bueno, voy a explicar en qué consiste y, bueno, qué beneficios tiene por sobre la interfaz que todos conocemos de mi LACNIC. Bueno, los últimos dos puntos son RPKI, que es un sistema de certificación. Voy a explicar cómo funciona y para qué sirve. Y, por último, una funcionalidad de mi LACNIC propiamente dicha, que son reportes de estado, como pueden ser de RPKI o RNDS. Voy a explicar su utilidad y, bueno, cómo acceder a esos reportes. Bien, comenzando. Lo primero que hay que saber es que mi LACNIC está ubicado en la URL milagnic.lacnic.net. Cuando recién ingresan, pueden ver esa pantalla de inicio de sesión que está ahí representada. Vamos a explicar mejor cómo funciona esa interfaz en un minuto. Bueno, el objetivo de mi LACNIC consiste en varios puntos. Este es un portal para la administración de recursos IPs y los ACN asignados por LACNIC. También cuenta con un sistema de pago online para pagar las solicitudes iniciales y también para renovar la membresía anual. El pago online puede ser tanto por tarjeta de crédito como por PayPal. Y todo eso se hace dentro de la plataforma mi LACNIC. Bueno, también permite, como decía, mantener actualizada la base de datos. Una vez que se registran, tienen que ingresar con un correo y ingresar información de contacto. Esta información es pública para que las personas que utilizan internet tengan un contacto de la empresa que tiene asignados los recursos. Y es importante que esa información esté actualizada para que cualquier usuario que tenga cualquier consulta sobre el uso de las IPs se pueda contactar directamente con la empresa. Y bueno, otra cosa que también está integrada en mi LACNIC es la inscripción a eventos. Como LACNIC 35, ya se puede realizar por medio de mi LACNIC. Y las capacitaciones del campus virtual, que son gratuitas para todos los asociados, también están disponibles en mi LACNIC. Como dije, la URL es milacnic.lacnic.net. La pueden acceder desde cualquier móvil y de navegadores. Bueno, voy a explicar un poco cómo usar la plataforma. Para ingresar, necesitan tener un usuario de mi LACNIC. Los usuarios de mi LACNIC son un identificador. Son únicos para cada usuario. Mi identificador, por ejemplo, es LOA10. También hay identificadores de tres letras solamente. Durante el tutorial vamos a ver un poco estos identificadores para mostrar cómo ve cada usuario mi LACNIC. Entonces tengan en cuenta que precisan un user ID en mi LACNIC. Si aún no están registrados, pueden crearse un usuario en mi LACNIC. Van a necesitar un correo electrónico, un teléfono y la dirección postal. Una vez que tienen eso, van a esa sección, a ese botón de crear una nueva cuenta e ingresan los datos. Y una vez que confirmen su cuenta de correo, ya se les crea un identificador y ya pueden ingresar. Bueno, supongamos que ya se crearon su usuario y entran por primera vez. Al principio, mi LACNIC presenta esta interfaz. Tiene una barra lateral, un menú contextual que se llama, que ofrece la mayoría de las funcionalidades o la navegación. Después en el medio tenemos un dashboard con información reciente, noticias del Member News y tweets de la cuenta del LACNIC. También para asociados con recursos, van a aparecer más información sobre los recursos a medida que se vayan agregando. Por ahora es una plataforma como para ingresar la solicitud y para ponerse al día de lo que está pasando. El menor también es que a la derecha, arriba, hay unos íconos. El más útil por ahora es el que tiene una letra A, que es para cambiar de idioma. Mi LACNIC está disponible en español, en portugués y en inglés. Y una vez que lo cambian, cada vez que ingresan, se les presenta la interfaz y todo el contenido en el idioma que hayan elegido. Después está la campanita de notificaciones, que va a ser de utilidad cuando haya alguna novedad o ocurra en algún evento que se les notifique al usuario. Bien, continuando. Sobre el menú contextual, quería decir que, bueno, tenés un menú desplegable. Ahí podés acceder a la información de contacto que ingresaste antes. Podés actualizarla. Podés también agregar un nuevo correo y definirlo como secundario, por ejemplo, en caso de que necesites enviar un código de recuperación. Y bueno, después tenés la página de pago de facturas, que es muy útil para hacer el pago inicial de las solicitudes. Y por último, la sección de otras organizaciones no asociadas. Bueno, ahí están ingresadas las nuevas organizaciones. Y las organizaciones que no son miembro de LACNIC, pero que tienen como contacto al usuario que accedió. Casos de organizaciones que son de las que el usuario es contacto, puede ser, por ejemplo, si un proveedor de servicio de internet nos asigna direcciones IP a nuestra empresa, por ejemplo, y nosotros con nuestro usuario ingresamos a mi LACNIC y en este menú podemos ver tanto la organización como las IPs que nos asignó este proveedor. Es importante distinguir las IPs asignadas por LACNIC que van a aparecer en un menú separado cuando el usuario tenga recursos y las IPs del proveedor que van a ser van a aparecer en el menú de otras organizaciones. Sin embargo, se ofrecen muchas de las funcionalidades para esas IPs dentro de mi LACNIC. Aún así, no sean asignadas por LACNIC. Así que pueden ingresar a ese menú y revisar las opciones disponibles. también importante en este mismo menú de otras organizaciones es donde se inicia el proceso de solicitud de recursos. Bueno, aprovecho voy a hacer una pausa de la presentación para decirles que cualquier consulta que surja pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas de Zoom y al final de la presentación la vamos a estar respondiendo online. Bueno, continuando. Dentro del menú de organizaciones no asociadas esto es lo que ve un usuario cuando ingresa por primera vez. Por un lado tiene la posibilidad de crear una nueva organización en mi LACNIC. Consiste en ingresar el nombre de la organización, la dirección, teléfono y sitio web por ejemplo. Y con esa información ya se crea un identificador de organización y ya estaría en curso como para solicitar recursos. O también puede crear una organización para que su proveedor le asigne recursos también. Una vez que tiene creada la organización va a aparecer en el listado de más abajo que ahí se ve yo creé una organización de prueba bueno se ve la información como el identificador los datos de contacto que usuario está administrando y bien a la derecha en opciones tiene tres botones de los cuales en el primero aparece como solicitar IP o ASN. Bien si le damos ahí vamos a la siguiente pantalla y bueno acá para esta organización hay dos opciones puede solicitar IPv4 esto sí o sí también significa solicitar IPv6 ya que las políticas establecen que tiene que solicitar en simultáneo y a la vez en la misma solicitud puede solicitar una ASN también como aclaración a partir del año pasado la CNICA agotó su pool de direcciones que nunca habían sido asignadas y está asignando IPv4 a partir de las direcciones que se liberen de la cuarentena de recursos devueltos y revocados a otras organizaciones esto significa que hay una lista de espera de organizaciones que están en cola para recibir una asignación de IPv4 en esta etapa si una organización solicita recursos debe primero completar el análisis IPv6 y puede recibir IPv6 y ASN una vez que reciba el IPv6 automáticamente si solicitó IPv4 ingresa en esta lista de espera y bueno y una vez llega llega el momento de asignarle una IPv4 a la organización ahí se analiza si cumple con todos los requisitos para recibir IPv4 la otra alternativa es no solicitar IPv4 y solicitar IPv6 o una ASN completando la solicitud que estaba más abajo bien bien bueno ahora voy a presentar cómo se ve mi LACNIC una vez que uno se convierte en miembro cambia más bien solamente la parte del menú contextual de la izquierda y también como podrán ver en este caso la campanita verde tiene tres notificaciones que son probablemente de eventos esto es algo característico de todos los asociados una vez que te convertís en asociado tenés acceso a bueno todas las capacitaciones de LACNIC y a todos los eventos sin costo bien bueno voy a hablar un poco más sobre este menú nuevo que se desplegó en la izquierda en el menú tenemos primero una opción de información que antes no estaba ahí te permite lo mismo que el editar del perfil pero para la organización que está encima si se fijan uy o ppl guión LACNIC es el identificador de la organización debajo dice información y si uno va a ese menú puede editar toda la información de contacto de la organización bueno dirección postal teléfono y los contactos toda organización miembro tiene tres contactos un administrativo que bueno que vendría a ser el que tiene el poder de editar todos los demás contactos de administrar las IPs y de solicitar transferencias y solicitar más recursos después está el contacto de facturación que recibe la factura de renovación todos los años y por último el contacto de membresía que recibe todas las invitaciones a eventos que les conté antes ok el siguiente menú que está más abajo es recursos slash ASN recursos IP slash ASN ahí se pueden hacer subasignaciones de IPs con las IPs asignadas a la organización delegar los RDNS también para las IPs solicitar más recursos como puede ser IPv6 o una ASN adicional y también realizar transferencias y o devoluciones de recursos en caso de que bueno consigan consideren que quieren transferir o devolver parte de los recursos asignados bien el siguiente menú es servicios en servicios tenemos el portal de RPKI luego vamos a hablar un poco más de eso también está IRR que es una forma de crear objetos que son publicados en el IRR de Miracnic la ventaja de crear estos objetos es que muestran de alguna forma como están siendo usados los recursos y esta información se publica para que pueda ser vista por otras organizaciones entonces de alguna manera puede servir para coordinar con otros proveedores para anunciar también que se están usando los recursos de una manera específica por ejemplo los anuncios que se están haciendo o los ASN que pertenecen a un mismo grupo y bueno esa información es pública Geofeats que es una herramienta que permite geolocalizar las IPs donde el usuario ingresa e indica donde se están usando las IPs que tiene asignadas puede ser por ejemplo bueno yo tengo una organización en Montevideo Uruguay ahí es donde está la dirección postal de la organización pero tengo una sede en una localidad más pequeña yo subasigno las IPs a esa a esa sucursal y quiero en Geofeats ingreso el bloque más pequeño por ejemplo un barra 29 ingreso que ese bloque barra 29 está siendo usado en esa localidad como para aclarar que por más que la organización esté en Montevideo no todos los recursos están siendo usados ahí bien bueno y por último la lista de transferencias la lista de transferencias es una una lista de organizaciones oferentes o receptoras de recursos que básicamente quieren intercambiar información para poder postularse o recibir recursos de otras organizaciones interesadas también están intermediarios que son empresas que ayudan a dos organizaciones a coordinarse para concretar una transferencia cualquier organización se puede postular a la lista de transferencias solo es necesario ingresar la solicitud y completar la postulación bien el módulo de membresía ahí se pueden ver todas las invitaciones que tiene la organización también permite acceder a bueno a las capacitaciones online y en el momento de elecciones por ejemplo elecciones de directorio se habilita la opción de votar a través de Milagnic en ese módulo bueno los pagos ya lo habíamos visto antes pero tienen una una funcionalidad extra que es cuando el usuario se vuelve miembro figura en la en la parte de estado de cuenta bueno todos los pagos anteriores y en y en qué fecha se le va a facturar la próxima renovación bien por último hay un menú más abajo de todo que dice reportes vamos a hablar más en profundidad de eso pero básicamente hay un reporte de estado de RPKI que significa bueno este los anuncios que estoy haciendo actualmente bueno cuáles están certificados con RPKI cuáles tienen este RPKI erróneo que es muy importante corregir y bueno cuáles no están certificados lo mismo para el RDNS cuáles están delegados cuáles están no delegados y cuáles están incorrectos bueno el estado de solicitudes si el solicitante este ingresó una solicitud de transferencia de lista de transferencia o de solicitudes de IP puede saber el estado y por último hay una pestaña de seguridad que es un reporte este basado en la información que publica el CECIR del ACNIC básicamente es un resumen a partir de todas las IPs que tiene asignada la organización este reporte muestra si las IPs estuvieron involucradas en algún incidente de seguridad y de ser así bueno muestra este cuál fue el incidente y bueno cualquier acción que sea necesaria este obviamente es un resumen lo correcto sería siempre que apareciera información de IPs comprometida contratar con el CECIR directamente bien volviendo al menú principal en la parte de información como había dicho se puede editar la información de la organización y más abajo está la información de contactos para editar los contactos primero clickeamos en ese botón y nos van a aparecer los tres contactos administrativos membresía y facturación bueno para editarlo tenemos abajo un box para buscar un usuario es importante destacar que el usuario ya tiene que estar creado no se pueden crear usuarios de esta pantalla entonces si el usuario que queremos poner como contacto no está en la en la base de datos entonces primero hay que salir y crear un nuevo usuario desde la pantalla principal bueno una vez que tenemos el usuario ya creado ingresamos el ID o el mail o el nombre y apellido en mi caso yo me acuerdo de mi ID entonces pongo LOA10 y le doy buscar cuando le doy buscar este mi lagnit trae una lista de todos los usuarios registrados con esos datos y si se fijan hay a la derecha un menú de opciones con tres botones que dicen administrativo membresía y facturación estas son las opciones que tenemos para reemplazar los usuarios actuales con alguno de los que nos encontró entonces por ejemplo si yo hago clic en el botón administrativo automáticamente mi lagnit me muestra una previsualización de cómo quedarían los contactos de la organización si yo cambiara bueno el usuario que estaba antes por el mío esto es simplemente antes de guardar los cambios se pueden hacer varias posibilidades se puede poner por ejemplo podría ponerme también a mí contacto de membresía y una vez que estamos contentos con los cambios le damos guardar y ahí queda terminada la edición de los contactos bien el segundo menú que es de recursos es la ya SN al hacerle clic nos despliega tres opciones solicitar que es para solicitar nuevos recursos como IP4 o IP o SN después está la opción de gestionar y bueno eso es lo que nos interesa en este momento bueno acá se despliega un menú que tiene como resumen todos los recursos asignados a la organización no solo las IPs del ACNI sino también la SN y bueno si hubiera IPs del proveedor aparecerían bajo un box que se llama IPs de subasignados bien es importante para el resto de de esta parte solamente vamos a estar editando la información del bloque o de la SN que seleccionemos entonces es muy importante primero mirar el listado y luego empezar a editar lo que está más a la derecha por ejemplo si se fijan en esta sección en la parte de arriba de todo me dice que IP estoy editando es muy importante para no hacer cambios sobre por ejemplo IPv6 cuando en realidad queremos administrar IPv4 bien para subasignar recursos este seleccionamos el bloque y bueno le damos a subasignar la importancia de de subasignar es bueno para empezar es parte de la política que todo bloque barra 29 o mayor o sea más de 8 IPs deben ser registradas en la base del ACMI si están siendo usadas por otra organización cliente o por ejemplo una organización que colabore con el miembro del ACMI entonces es importante registrar todas estas asignaciones mayores a fin de dejar registrado quienes son las empresas que están usando los recursos bien una vez que le damos a subasignar nos trae dos opciones a la izquierda buscar una organización ya creada y a la derecha subasignar o sea crear una organización nueva para subasignarla suponiendo que ya tengo la organización creada lleno de la información le doy buscar y eso me trae todas las organizaciones que tengan ese nombre bueno en este caso hay dos entonces me fijo que la que yo quería era la que empieza con uy que es uruguay entonces le doy a la flechita azul y eso me lleva a una segunda pestaña acá en este punto ya tengo el bloque padre ya lo tengo seleccionado y tengo seleccionado la organización a la que quiero subasignar ahora lo que falta es dar la siguiente de este bloque padre que yo acabo de seleccionar elegir la IP y sobre todo el prefijo o sea cuántas cuál va a ser el rango de IPs y cuando lo tengo le doy a agregar se suma a los prefijos que se van a subasignar y le doy siguiente y ahí ya quedó la previsualización de cómo quería el cambio el bloque IP padre sería el barra 22 y la organización que va a recibir recibiría un barra 24 como agregué bueno una vez que le doy subasignar confirmar perdón queda subasignada el bloque a la organización de prueba bien ok la otra funcionalidad que quería mostrar es la posibilidad de delegar RDNS nuevamente vamos a la parte de gestionar nos aseguramos de que la IP que elegimos sea correcta allá arriba se ve la IP o el rango de IPs que están seleccionados y después se selecciona delegar RDNS esto nos lleva a bueno en este caso de prueba el bloque es 179.0156 barra 22 está todo libre entonces puedo elegir delegarlo todo si le doy a delegar me lleva a esta página bueno también delegación RDNS sirve para muchas cosas por ejemplo filtros anti-spam que chequean bueno que el servidor desde el que recibieron una comunicación pertenezcan a las IPs que dice que dice pertenecer entonces es importante que si lo necesitan sepan que lo pueden hacer desde mi LACNIC bueno una vez estamos acá ya se nos seleccionó se nos completó automáticamente el bloque barra 22 sin embargo la delegación RDNS se puede hacer sobre bloques más pequeños hasta un barra 24 seleccionamos el bloque que queremos delegar y le damos agregar cuando agregamos el bloque más abajo vemos que se despliega la posibilidad de poner hasta 6 servidores que van a ser los encargados de la resolución reversa es importante dos cosas que se pueden delegar más de un bloque IP para el mismo servidor como vimos dándole agregar pero tengan tengan en cuenta que todos los servidores deben responder autoritativamente al servidor a las IP sobre las que se está delegando eso se va a chequear más adelante pero tengan en cuenta que previo a hacer este registro hay que configurar el servidor DNS para todas esas IP otra cosa a destacar es que pueden delegarse tanto IP asignadas por LACNIC como IP subasignadas por el proveedor una aclaración no se puede delegar por ejemplo un bloque más pequeño si el bloque padre ya está delegado entonces primero verifiquen que el proveedor no haya delegado su bloque antes de subasignarlo si el bloque no tiene delegación reversa entonces lo pueden realizar con las IP subasignadas bueno algo importante al completar los servidores tienen que utilizar el formato FQDN no se permiten direcciones IP del servidor ni tampoco un alias que pueda ser usado internamente o que resuelva otro otro nombre tiene que ser el servidor la dirección del servidor en formato FQDN que es el nombre del dominio bueno una vez que tenemos la delegación ya elegimos el bloque y el servidor LACNIC va al servidor le pregunta por los reversos de esas IP y bueno como ven ahí le salió que responde autoritativamente a ese nombre y a esas IP entonces estaríamos listos para seguir con el siguiente paso que es simplemente confirmar sería el rango barra 22 quedaría delegado como NS primario NS2 y como NS alternativo NS1 entonces al darle terminar quedaría pronta la delegación bien ok el siguiente punto del que quería hablar es la API de registro de LACNIC bueno API es la sigla en inglés de Application Programming Interface es un mecanismo para comunicar dos sistemas informáticos de forma de que si uno quiere comunicarse con por ejemplo MilacNIC la base de registro mediante una API no es necesario saber cómo está programado MilacNIC simplemente se establecen unas reglas estándar y se pueden realizar consultas por ejemplo la base de datos o mismo escribir información a MilacNIC sin conocer cómo está implementado la API de registro de MilacNIC permite que los asociados de MilacNIC interactúen con el sistema de registro a base de programas de scripts ya con un formato definido y que puedan hacer lo mismo con MilacNIC a base de correr programas y eso permite automatizar el ingreso de información la API está pensada para asociados que administran grandes cantidades de espacio para que puedan implementar las mejores políticas de gestión de infraestructura y el acceso a la información algunas de las ventajas de la API es que incrementa la productividad del equipo de operaciones como dije al poder automatizar algunas de las tareas se requieren menos personas ingresando a MilacNIC para actualizar la información también al ser un script es menos probable o menos ocurrente los errores y también permite tener un mayor control de los procesos de cambio si uno automatiza un script para correr seguramente sepa en qué momentos va a estar modificando la base de datos y bueno el comportamiento es mucho más predecible bueno qué cosas puede hacer MilacNIC acá a la derecha vemos la interfaz de Swagger UI que es donde está implementado la API de MilacNIC para que lo usen los usuarios no está dentro de MilacNIC es una web aparte la idea es que tenga una interfaz gráfica para que más usuarios la puedan implementar pero también funciona si se conectan se puede usar desde una terminal de comandos y hacer lo mismo que MilacNIC pero a través de código y permitiendo que se automatice muchas de las funcionalidades que se hacen típicamente todo por MilacNIC bueno los servicios incluyen gestión de organizaciones obtención de información de usuario como por ejemplo preguntarle por un correo y te devuelve qué user ID después gestión de subasignaciones como vimos obtener información sobre un bloque IP gestión de RDNS reverso y gestión de ASN para acceder a la API es necesario solicitar acceso primero el requisito es tener intención de usarla para solicitar acceso hay que contratar a hostmaster arroba lacni punto net enviando el org ID de la organización que quiere solicitarla siempre recomendamos que la organización tenga recursos para usarla no porque sea requisito sino porque la experiencia con la API está enfocada más bien en la administración de recursos entonces si la organización no tiene las funcionalidades son más bien limitadas se puede habilitar si una una organización de prueba pero si tienen recursos pueden aprovechar las funcionalidades en la práctica bueno además del org ID tienen que enviarnos el nombre del contacto las direcciones de mail que quieran registrar y una clave PGP la clave PGP permite encriptar el mail que nosotros recibimos y nos permite a nosotros enviarle las credenciales de autenticación de forma cifrada para que nadie más la pueda leer excepto el receptor si les interesa ver más en detalle cómo es la interfaz pueden ingresar a la demo que está disponible en la página web que está ahí abajo de todo y bueno pueden abrir la página y ver las funcionalidades igualmente van a necesitar un usuario para poder utilizarlas las funcionalidades bien sobre RPKI quería hablar bueno explicar que la certificación de recursos a través de RPKI es una forma de demostrar digitalmente que se posee el derecho de uso de direcciones IP4 y IP6 bueno a través de un material criptográfico además Milagnic ofrece la posibilidad de crear estos certificados criptográficos basados en la asignación de IPs ya actuales de la organización ingresando en el menú contextual al lado de servicios se despliega un menú luego en la parte de RPKI si es la primera vez que acceden lo primero que se les va a preguntar es si quieren crear estos certificados criptográficos simplemente le dan a crear y Milagnic usando solamente las IPs asignadas ya sabe cómo crear el certificado bueno una vez creado este certificado se les abre la posibilidad de crear ROAS los ROAS son objetos que permiten certificar el anuncio de unas IPs en internet ¿cómo lo hacen? básicamente se basan en la información que tiene Milagnic de que la organización tiene la administración de los recursos IPs luego el usuario cuando va a hacer el anuncio a través de un cierto ASN por ejemplo el ASN de su proveedor lo ingresa en este formulario y en la parte en el menú perdón en el cuadro de más abajo ingresa las IPs que van a ser anunciadas por el ASN esto lo que hace es comparar los anuncios que hay en internet o sea todos los ASN que están actualmente anunciando bloques bueno compara esos anuncios con lo que el usuario que tiene la administración de recursos registró lo que puede pasar es que cierto anuncio no tenga ningún correspondiente en RPKI en ese caso no se hace nada puede pasar que el usuario cree el robo correspondiente para ese anuncio en ese caso RPKI lo certifica y el último caso que es la razón de ser de RPKI es que un anuncio no permitido sea detectado por el RPKI como que no está validado en ese caso se invalida ese anuncio por no tener un certificado válido un robo válido esto es importante por ejemplo para evitar el secuestro de ruta por ejemplo donde una SN dice tener la autoridad para anunciar ciertos recursos cuando en la realidad no tiene la autoridad para hacer ese anuncio en ese caso si el administrador de las IPs creó un ROA entonces nadie más que la persona que creó el ROA va a poder autorizar anuncios de esas IPs esa es la ventaja de tener RPKI una vez que certificas todos tus anuncios cualquier persona que anuncie tus bloques va a tener un anuncio inválido que bueno que no sirve y es rechazado por la mayoría de los carriers grandes entonces el secuestro de rutas se vuelve más difícil bien aparte de esto una vez que uno tiene creado el RPKI puede ver el estado de los anuncios que yo hablaba antes yendo a reportes y luego a estado de RPKI una vez que vamos ahí vemos del total de los anuncios IPv4 y IPv6 cuáles están validados por RPKI cuáles no están ni validados ni no validados que es not found y después cuáles son inválidos o sea que es un anuncio que se está haciendo en internet pero que hay una información de ROA que dice que podrían ser incorrectos bien yendo más abajo como veían el 16% de los anuncios de esta organización son inválidos entonces para ver cuáles son esos anuncios erróneos tenemos una una tablita donde se muestran por ejemplo el ASN 2784 843 está anunciando lo que es de la organización sin embargo no hay ningún ROA que lo certifique entonces Milagnik nos avisa y si nosotros vemos que el ASN es conocido y nosotros queremos hacer ese anuncio le damos a corregir y lo arreglamos sin embargo si fuera un ROA si fuera un anuncio que no queremos que no reconocemos en ese caso habría que contactarse con el proveedor con el dueño del ASN para informarle que bueno que está anunciando los recursos que tenemos asignados bueno como última parte de la misma forma que podemos chequear el estado de RPKI podemos chequear el estado de los RDNS que configuramos más atrás para también verificar si están correctos o incorrectos los RDNS para poder registrarse tienen que ser correctos en un principio pero si por ejemplo ocurre algún problema con el servidor con el tiempo se pueden pasar a incorrectos entonces en este caso vemos que el 43% de los bloques IP están delegados y están correctos y el 56% no está delegado o sea que no tienen ningún servidor configurado así que se pueden seguir usando pero no tienen resolución reversa aún configurada bien eso sería todo por el tutorial de Milagnic bueno vamos a empezar a responder preguntas si hay alguna y bueno espero tu señal bien Lorenzo muchas gracias por tu presentación y si vamos a dar pase a responder las preguntas bueno invitamos a quienes no hayan realizado sus preguntas en esta sección de preguntas y respuestas puedan hacerlo en este momento cualquier duda pregunta pueden realizarla en esta sección bien si gustas Lorenzo podemos ir respondiendo la primera pregunta la pregunta es de Vladimir Roca él pregunta ¿cómo hago para asignar la dirección IP del proveedor? bien lo que creo que se refiere es la parte de sus asignaciones en realidad es el proveedor el que ingresando a Milagnic puede asignarle a su organización las IPs que está usando o sea para que por ejemplo Vladimir pueda usar las IPs en Milagnic tiene que pedirle al proveedor que ingrese a Milagnic y le subasigne como mostré en el en el tutorial que le subasigne las IPs a su empresa bien bien tenemos una segunda pregunta también de Vladimir Roca él pregunta si ¿podemos tener una ayuda personalizada para la buena implementación y configuración de la plataforma? si claro yo diría que si tiene dudas concretas nos escriba a hostmaster arroba lagni punto net y en todo caso podemos organizar una podemos responderle por mail a sus consultas de configuración de la plataforma no 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 bien ok hizo un comentario creo aparte de la primera pregunta pero ¿el proveedor con qué usuario ingresaría? el proveedor si es miembro de lagnik ya tendría un usuario de mi lagnik todos nuestros miembros tienen un usuario administrativo seguramente el proveedor lo conozca simplemente lo que hay que pedirle es que ingrese a milagnik y le registre el bloque de direcciones que está usando su empresa bien creo que ahí quedó claro creo que se va a contactar con ustedes al host master por el momento no tenemos más preguntas bien tenemos una pregunta más también de Vladimir Roca en todo caso bueno la vamos a leer tengo dos bloques asignados cómo se quitarían en ese caso simplemente de la misma manera que se registra ahora voy a mostrar mi presentación acá también lo realiza el proveedor en la parte de sub asignaciones el proveedor puede ver todas las sub asignaciones que se realizaron y puede eliminar las que ya no estén al día entonces si tenés una IP asignada a tu empresa contactás con el proveedor y le pedís que la elimine también a través de Milagnic igualmente ahí dice que no corresponde al proveedor igualmente la IP que tengas asignada debes contactarte con el proveedor que te haya sub asignado esa información está en el juiz del ACNI haciendo un juiz por la IP que tenés asignada podés ver a quién corresponde y a quién contactar para pedirle que la elimine bien tenemos otra pregunta esta es de Leonel Román él pregunta para asignar un bloque que nos asignó LACNIC podemos usar el ASN de nuestro proveedor que es Ufinet creo que se refiere a anunciar si es correcto para anunciar los bloques no es necesario contar con un ASN propio podés usar el ASN de tu proveedor para anunciar los bloques que te asigna LACNI bien tenemos otra pregunta pero esta está en la sección de chat es de Ariel Wehr pregunta si es obligatorio completar los datos de RPKI IRR no no es obligatorio es por defecto el estado de todos los bloques es not found a menos que uno ingrese un roa por lo menos certificando un anuncio la ventaja es que un proveedor que vea que el anuncio está certificado va a tener otra confianza en lo que se anuncie en el caso de no tener creado muchos proveedores no van a negarle el paso pero es posible que en el futuro cuando RPKI si tiene mucha penetración entonces podría ser necesario que estén todos los anuncios certificados para poder anunciar bien tenemos esta última pregunta es un espectador anónimo pregunta si es posible arrendar bloques IPv4 ARIN y utilizarlos con nuestro ASN LACNIC si es posible es necesario que el proveedor de ARIN esté dispuesto a anunciarlo a través de su ASN por regla para solicitar una ASN es necesario tener direcciones que van a ser usadas en la región entonces al tener un bloque de ARIN es un poco difícil justificar que se van a usar en la región pero si ingresa la solicitud el espectador que hizo la pregunta se va a analizar si puede recibir una ASN del ACNI para poder usar estos recursos de otra región de la región de ARIN bien muchas gracias Lorenzo no tenemos más preguntas de los espectadores si no es así si es así bueno pasaremos con la segunda parte agradecemos mucho tu participación por tu presentación también y haremos pase a la segunda parte del webinar en caso hayan quedado preguntas sin responder o tengan alguna consulta recuerden escribir al correo hostmaster arroba lagnic punto net para la primera parte del webinar y ahora sí pasamos con la segunda parte está con nosotros mariela rocha para tocar el tema de propuestas de políticas en lagnic 25 y está acompañada de ariel ueher y tomás linch quienes son los actuales moderadores del pdp de lagnic adelante mariela hola me escuchan bien si te escucho bueno gracias sandra por la intro buenísima la presentación de Lorenzo bueno acá estamos con ariel esperamos que tomás se pueda conectar pero tomás estaba complicadísimo para poder acompañarnos hoy y va a ser su mayor esfuerzo pero bueno estamos nosotros ¿no cierto ariel? y bueno ¿qué va a ser? es lo que había es lo que hay ¿qué tal? buenas tardes a todos gracias por estar excelente sí muchas gracias por estar bueno yo coordinadora de políticas y capacitaciones como dijo sandra ariel y tomás son en realidad las personas elegidas por todos ustedes por la comunidad para hacer un rol que es muy prestigioso muy muy interesante dentro de lo que es la comunidad del ACNI que es moderar no solamente la lista de discusión de políticas sino también el foro ellos son ellos son quienes alientan a la discusión son quienes aclaran las cosas quienes nos cuentan como venimos con las discusiones nos organizan las agendas y sobre todo moderan las discusiones y que no es tarea fácil y ellos lo llevan adelante muy bien así que bueno esta presentación que la hicimos junto con Ariel es que en realidad voy a decir la verdad Ariel la hiciste vos y yo le hice solamente algunos cambios y la charlamos juntos y la vamos a dar juntos ¿no es cierto? vamos a hacer todo lo posible para para tener una una jornada del taller del proceso de desarrollo de políticas que sea lo más distendida posible por favor los invitamos a todos a participar a preguntar absolutamente todo lo que crean necesario recuerden estamos todos acá para ayudarlos y para resolverles o para intentar resolverles todas las preguntas que tengan y el objetivo principal que tenemos es primero que nada fomentar la participación en el proceso de desarrollo de políticas que bueno a fin de cuentas hace que la comunidad misma de toda internet no necesariamente de Latinoamérica y del Caribe pueda definir las reglas y los procesos que después LACNIC toma para para poder hacer la entrega de recursos así que es súper importante que participen por ahí la palabra política a veces asusta un poco pero van a ver que no es para nada complicado y que todos desde nuestro propio punto de vista y desde nuestro espacio personal podemos participar y aportar a que todo esto se desarrolle qué buen puntapié que diste Ariel porque en realidad la primer slide que tenemos no es casualidad es la slide que creemos la más importante de todas empezamos por lo que podría ser el final pero sin embargo lo consideramos el principio que es la invitación a participar decime Ariel ¿se necesita tener algún rol especial para poder participar en el proceso de desarrollo de políticas? no para nada cualquier ciudadano de a pie puede participar en el proceso de desarrollo de políticas no hace falta que estén afiliados a alguna organización no hace falta que pertenezcan a alguna empresa que tenga que ver con la conectividad o con la prestación del servicio de internet cualquier persona que cuente sencillamente con una dirección de correo y con ganas de participar puede hacerlo este espacio que nos da LACNIC particularmente está abierto a personas incluso como decía antes fuera de esta región de hecho van a ver si se sumen a la lista de políticas que hay muchos participantes que son de otras regiones como Europa África así que está abierto todo el mundo de hecho yo voy a aprovechar para decir algo que sí voy a reforzar lo que dice Ariel que cualquiera puede participar pero además tengamos en cuenta una cosa además pertenecemos a una organización miembro del ACNI todo lo que se decide a través del proceso de desarrollo de políticas que es lo que luego rige en el manual de políticas acerca de cómo es que el registro tiene que administrar los recursos de nuestra región entonces si además pertenecemos a una organización miembro más que más nos interesa ser parte de esas decisiones porque estamos contribuyendo entre todos en cómo el ACNI es que va a administrar los recursos que el ACNI mismo me asigna como organización los recursos numéricos de internet que el ACNI asigna entonces puede participar cualquiera es muy importante que si soy miembro además tengo como un plus de interés más digamos para participar y además otra cosa que yo quería agregar a lo que vos dijiste es que es importante que estén todas las partes representadas ¿por qué? porque el proceso de desarrollo de políticas es un proceso multi-state holder es un proceso que fue diseñado o se implementa de tal manera de que todas las partes estén representadas la sociedad civil la academia la industria la comunidad técnica todos en pie de igualdad entonces es muy importante que se encuentren todas las partes representadas así que a la pregunta de cualquiera puede participar y es necesario ser de la comunidad técnica definitivamente no vamos a contarles Ariel ¿qué te parece? más o menos cómo es el tiempo de vida de una propuesta desde que un autor o un grupo de autores deciden crearla una propuesta yo tengo yo tengo una propuesta para el manual de políticas de LACNIC respecto a los recursos para que se haga de tal manera o yo tengo una propuesta para modificar el mismo proceso por el cual LACNIC permite que una propuesta sea implementada o sea lo que se llama el PDP entonces con mis propuestas yo puedo modificar o bien el manual de políticas que es el que dice como el que reglamenta la forma en que LACNIC administra los recursos o bien el mismo proceso por el cual esto se hace ¿no es cierto? bueno ya acá te puedo agregar un par de cosas dale si ustedes participaron quizás hace mucho tiempo en algún evento de LACNIC de manera presencial o si participaron de lo que es el foro de políticas que es un espacio muy particular de cada evento de LACNIC y sobre todo si participaron hace mucho tiempo van a ver que esto no les coincide con lo que vieron hace mucho tiempo esto que Mari está presentando acá es el proceso de desarrollo de políticas de LACNIC que se implementó a partir de 2018 si no me acuerdo mal entonces puede ser que porque esto la misma comunidad dijo que el sistema que se venía utilizando había que cambiarlo que había que readaptarlo entonces la misma comunidad haciendo propuestas de alguna manera redibujó como se hace el proceso de propuesta el proceso de desarrollo de cada propuesta de política entonces si hay alguno que hace mucho tiempo participó y participó en un foro sobre todo va a ver que esto por ahí no le coincide tanto con lo que a lo mejor se acuerda así que esto es un proceso que está hecho digamos hace bastante poco tiempo hace tres años hubo mucha discusión pero bueno hasta que se ratificó y se implementó si no me acuerdo mal lo arrancamos en el evento Rosario que fue en octubre del 2018 por ahí o 17 no me acuerdo así que bueno puede que alguna vez se hayan cruzado con esto en el evento y está súper interesante que vean cómo es el proceso actual que es esta línea de tiempo que ya está mostrando y por otro lado yo dudo que si alguno de ustedes estuvieron alguna vez involucrado en lo que es la administración de recursos ya sea para cambiar alguna alguna cosa o bien sobre todo si tuvieron que pedir recursos para su organización si tuvieron que pedir un bloque IP o una SN yo dudo que alguien no se haya encontrado con una pregunta tipo ¿por qué me están pidiendo todo esto? ¿por qué me hacen pasar por todo esto? y bueno eso justamente es la motivación de poder participar en el proceso de desarrollo de políticas porque las cosas que les van a pedir al momento de querer obtener recursos salen directamente de lo que el proceso de desarrollo de políticas mete saca o cambia del manual que es justamente este trabajo que estamos haciendo nosotros entonces si ustedes se encontraron con alguna situación en donde dijeron bueno yo tengo que cumplimentar con determinada cuestión que me piden pero me parece que podría ser mejor podría ser más eficiente ahí tienen este claramente una oportunidad de poder hacer una propuesta para que toda la comunidad evalúe a ver si hay algo que mejorar adentro de todos estos procesos y ahí viene esto es básicamente el modelo del proceso que hay que hacer para que todo eso se llegue a ratificar y quede en el manual bueno a ver empiezo primera etapa que cumple cualquier propuesta una propuesta una vez que primero se gestó en la mente de un autor o varios autores y deciden que tiene que ser una propuesta para discutir en el en el foro de políticas de LACNIC entonces entran a la web de LACNIC generan un formulario la completan y y la política empieza su ciclo nace la propuesta nace digamos en principio es una propuesta será política si es que se implementa entonces la propuesta nace la primera etapa que va a cumplir es la que llamamos de discusión inicial ¿qué significa eso? llegada a la propuesta habiendo nacido la propuesta digamos durante ocho semanas esa propuesta va a estar en lo que llamamos la lista de discusión una lista de correos donde discutimos donde hay este están todos los interesados suscriptos hoy tenemos alrededor de de mil suscriptos a la lista entonces durante ocho semanas la propuesta está ahí para su discusión y se habla sobre esa propuesta se opina sobre esa propuesta se debate y después de ocho semanas ¿completó la primera etapa? no se necesita una cosita más y es que la propuesta además de cumplir con esas ocho semanas tiene que poder ser presentada en lo que llamamos el foro público de políticas el foro público de políticas es una reunión donde discutimos la propuesta la seguimos discutiendo pero sería como discutirla en vivo ya sea en forma presencial o virtual ¿cierto? pero es como una reunión donde se discuten en vivo digamos las propuestas y te pregunto Mari yo tengo una idea me está surgiendo una idea ¿cómo la hago aparecer? ¿alguien me puede ayudar? yo no soy no sé de políticas no sé nada tengo una idea que me parece que estaría bueno que se implemente ¿cómo hago? ¿quién me ayuda? ¿cómo la mando? ¿qué hago? ¿mando un fax? ¿cómo la hago aparecer? el fax no sé si va a llegar pero lo que sí podés hacer es escribir en la lista de políticas justamente creo que tenemos que tratar este tema ¿qué les parece? y ahí empiezan a opinar yo creo que no es importante yo creo que sí porque nos estamos olvidando de tal cosa dice otro y así de a poco se empieza a actuar esto merece ser una propuesta no te animás a escribirla te podemos ayudar a escribirla te podemos ayudar y te podemos ayudar también los moderadores pueden ayudar a que el autor pueda terminar de 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 completar su idea y así completando el formulario que es como el paso final la la propuesta tome cuerpo y pueda iniciar sus etapas sí claro que pueda recibir ayuda pero también es muy importante discutir muchas veces en la lista la importancia de una propuesta o sea está buenísimo eso que alguien pueda poner en la lista por ejemplo tenemos tal problema ¿qué les parece? ¿merece hacer una propuesta o no? y esa discusión es riquísima es muy productiva esto son ideas también bueno llegada entonces esta etapa de discusión inicial en la cual la propuesta pasó por ocho semanas y además un foro viene sí la segunda etapa dentro del proceso y es la que le llamamos primer consenso y acá te dejo hablar a vos porque ustedes son los que más saben de esto ¿qué implica? ¿qué implica? contanos Ariel ¿qué implica determinar un consenso sabiendo que es un proceso en el cual ustedes tienen 14 días para llevarlo adelante? bueno a ver lo voy a lo voy a contar sin usar toda la jerga específica ustedes van a proponer algo o sea ustedes van a llenar como dijo Mario van a llenar un formulario ese formulario se va a presentar se va a se genera una propuesta en el sistema de políticas desde ahí la propuesta se publica y una vez que se publica se discute en la lista ocho semanas y en un foro aunque sea en un foro o sea si por ejemplo yo propongo una propuesta en diciembre desde diciembre tengo perdón ocho semanas son dos meses o sea que tengo diciembre enero febrero pero el foro recién se hace en mayo como va a pasar la semana que viene entonces va a tener mucho más que ocho semanas de discusión por eso depende de qué fecha te da el foro versus cuando vos presentaste la propuesta entonces vos vas a tener por lo menos ocho semanas y a veces podría hasta ser más de recibir comentarios en la lista de correo y poder ir respondiendo a todos esos comentarios eso puede dar a que vos recapacites de que la idea hay que reformarla y a lo mejor hacer una versión nueva de la propuesta o bien seguir adelante y cuando se cumple que vos presentaste la propuesta en el foro y además que ya tiene ocho por lo menos ocho semanas o más de discusión en la lista de correo ahí empieza la etapa de consenso básicamente los moderadores en las instancias que tienen que ver con el foro de políticas que es lo que va a pasar la semana que viene martes y viernes nosotros tomamos todos los comentarios junto con Tomás que son a favor y en contra y esos comentarios los tomamos de lo que se declara en el foro o sea que lo que se declara porque a mí me llama por teléfono alguien y me dice me parece que la propuesta tal o cual eso no se toma en cuenta no se toma en cuenta mensajes o cosas que que se escriban en otro lugar que no sea ni la lista de correo oficial de políticas ni en el foro entonces nosotros tomamos todas toda la gente que está a favor y todas las vamos a decir los apoyos que tiene una propuesta y además tomamos las objeciones que haya en contra de que una propuesta avance pero esas objeciones tienen que tener un fundamento entonces no vale decir no estoy de acuerdo con una propuesta porque me parece que no y nada más tiene que haber un fundamento objetivo y tiene que poder uno tiene que poder defender porque está en contra de una propuesta entonces ninguna propuesta va a alcanzar consenso no importa cuántas cuántos motivo que sea realmente objetivamente válido que haga que la que la propuesta no tenga sentido entonces no se llega a consenso entonces acá vamos a una de las partes que nosotros más repetimos en todo el proceso de desarrollo de políticas nosotros no votamos por mayoría simple nosotros podemos estar mil de acuerdo de que algo avanza pero si hay una sola persona que dice esta propuesta está mal y lo justifica y lo justifica adecuadamente bien esa única propuesta perdón esa única justificación en contra hace que no haya consenso y que la propuesta no avance eso es determinar el consenso y para nosotros los moderadores determinar el consenso es súper fácil para algunas propuestas porque hay algunas que técnicamente te dicen esto hace que la internet se destruya en cien mil pedazos entonces técnicamente se puede ver que puede traer alguna cosa grave entonces uno dice bueno está bien esto es claro esta propuesta por más que esté presentada y que haya pasado por todas las etapas va en contra de lo que la comunidad quiere o de lo que todos nosotros buscamos y no hay consenso pero también hay algunas definiciones de consenso que son bastante bastante finas porque son cosas que no son tan tangibles de ver entonces por eso que tenemos 14 días porque nosotros de alguna manera con el otro moderador tenemos que evaluar todos los apoyos y todas las mociones en contra y ver que no haya ninguna que sea realmente válida como para que la propuesta no avance y para eso tenemos dos semanas llegado el día 14 o antes puede ser también pero hasta el día 14 nosotros podemos decir ok esta propuesta está lista para avanzar el paso 3 o bien no llegó a consenso y hay que empezar de nuevo ok muchas gracias por la explicación sea lo que quedó claro es no es una votación el consenso es es un poco más complejo que eso tiene que ver con objeciones con apoyo pero sobre todo tiene que ver con fundamentar y poder y que el autor también pueda responder a esas cuestiones que se objetan ¿cierto? entonces bueno buenísimo gracias perdón y hay una cosita más que me olvidé perdón tiene que haber discusión si se hace una propuesta y solamente dos personas dicen ok estoy de acuerdo y nada más y bueno ahí los moderadores tenemos que ver si esa propuesta realmente afecta algo no puede ser que haya dos personas que solamente dicen ok estoy de acuerdo y que no haya nadie más entonces es bastante complicado porque justamente es artesanal la decisión del consenso como no es votación requiere de mucho razonamiento de los moderadores que estamos bastante quemados como habrán visto entonces el problema que muchas veces hay es que están todos de acuerdo pero todos son dos o tres personas entonces tampoco eso quiere decir que se haya discutido de manera adecuada una propuesta entonces a veces el consenso termina siendo pedir un poco más de tiempo para que la gente sí opine a ver y que haya un poco más que se pueda medir de alguna manera si la comunidad está interesada o no que esa propuesta avance bien genial o sea que también está dentro de las funciones de ustedes pedir por ejemplo que se siga discutiendo algo o sea no dar consenso para que se pueda seguir discutiendo una propuesta para que tenga más tiempo en la lista para dar tiempo a la comunidad de a qué opine excelente y entonces supongamos que sí que una propuesta alcanza consenso porque en este gráfico vamos a suponer que todo fluye que sí alcanzó consenso entonces pasa a la etapa tres que es la de últimos comentarios esta es una etapa de cuatro semanas no ocho como la primera sino cuatro en esta etapa se espera justamente que haya algún comentario de último momento o alguna aclaración o algún cambio editorial o cuestiones así ¿estás de acuerdo con eso Ariel? ¿qué en tu experiencia? eso es como cuando te casás hable ahora o calle para siempre y bueno el tema es que acá el hable ahora o calle para siempre dura cuatro semanas no dura un instante pero esta es un poco la idea que los que por ahí puedan llegar a tener algún comentario principalmente para el no apoyo puedan hacerlo en un periodo relativamente posible en donde vos decís bueno si en un mes no pudiste comentar si algo está mal bueno y ahí se avanza hasta el segundo consenso bien y estando en el segundo consenso entonces los moderadores vuelven a hacer una tarea muy similar a la del primer consenso solo que esta vez ya hay un proceso sobre la propuesta ¿no es cierto? ya la propuesta avanzó y entonces ahí determinan el segundo consenso o sea la segunda vez que dictaminan sobre esta propuesta y si la propuesta alcanza el segundo consenso entonces pasa la última etapa que es la de ratificación barra implementación que no está puesta así no la pusimos así en la slide pero que significa entonces la propuesta fue avalada por la comunidad pasa a la etapa de ratificación por parte del directorio del ACNI y una vez que el directorio si el directorio ratifica esa propuesta si lo hace la ratifica entonces la propuesta pasa a ser implementada la implementación puede ser algo muy simple como un cambio en el manual o puede ser algo un poco más complejo que tenga que ver con cambios en los sistemas del ACNI y respecto a eso ahora vamos a hacerles algunos comentarios más que tienen que ver sobre los impactos y esas cosas en los sistemas del ACNI bueno básicamente este ese es el camino que sigue una propuesta una vez que se inicia en forma simplificada bueno el autor escribe la propuesta los moderadores esto también es importante decir lo verifican la escritura y aprueban que se publique porque la propuesta se entiende o sea está bien para la lista y comienza en la lista de correos la discusión acá hay un puntito que después vamos a hablar tengo unas slides aparte que es para ayudar a esta discusión que se realiza en la lista la ACNI muchas veces presenta lo que se llama un análisis de impacto y ahora les vamos a contar un poco qué es eso entonces pasan las ocho semanas o no pero si llega el momento que puede ser presentada en un foro y tras las ocho semanas de discusión más la presentación en el foro los moderadores entonces determinan si hubo consenso o no luego siguen los otros pasos dependiendo dice acá del punto 5 o sea de si hubo consenso o no ¿por qué? ¿qué pasaría si una propuesta no alcanzó consenso? bueno cuando una propuesta no alcanzó consenso nosotros vamos a suponer que no alcanzó consenso porque la comunidad dijo que no porque básicamente como yo les conté recién podría haber dos dos cuestiones en las cuales no alcanzaría consenso una propuesta la primera es porque la comunidad dijo no entonces hay objeciones reales que el autor no pudo resolver cuestiones que tienen que ver con la propuesta en sí que no se pudieron arreglar o sea alguien dijo esta propuesta tiene este problema y ese problema si la comunidad considera que es lo suficientemente importante de alguna manera el autor lo tiene que resolver o tiene que explicar de alguna manera cómo se arregla eso entonces si el autor no o digamos si la comunidad el autor los que participan no logran decir que un problema que alguien planteó se resuelve de tal forma digamos que ahí nosotros decimos no acá hay una objeción correcta no hay consenso que es lo que les explicaba recién ahí inmediatamente se declara el no consenso esto se hace también en la lista de correo o sea con que ustedes estén registrados en la lista de correo y puedan escribir ahí ahí como les dijo Mari se pueden empezar a charlar posibles nuevas ideas posibles nuevas propuestas preguntarle a la comunidad qué les parece alguna idea antes de publicarla o también bueno lógicamente que se puede discutir cualquier tipo de propuesta que esté justamente en discusión y además estando registrado ahí te vas a ir enterando de las nuevas propuestas que van saliendo y también te vas a estar enterando de cuáles son los resultados de los consensos y de las ratificaciones entonces a vos te va a llegar un correo de los moderadores que dice bueno esta propuesta no llegó a consenso entonces lo que se hace ahí es al autor se le ofrece que la propuesta se retire del proceso de desarrollo de políticas porque digamos que de alguna manera la comunidad la rechazó o bien le podemos decir o el autor puede decidir agarrar y presentar una propuesta con un número de versión nuevo entonces ustedes van a ver versiones o van a ver propuestas que van por versión 6 versión 8 entonces eso que quiere decir que bueno que la comunidad ya por lo menos 6 veces 7 veces dijo que no que no está de acuerdo con que esa propuesta pase a formar parte del manual de políticas entonces los autores lo que suelen hacer los autores ustedes van a ver que son bastante insistentes el que se pone a trabajar para hacer propuestas realmente le pone cuerpo y alma entonces intentan de que la propuesta vaya mutando con versiones nuevas para tratar de conformar a la comunidad para que ellos la aprueben y por ende que los moderadores demos el consenso entonces básicamente esas son las dos las dos cosas que pueden pasar o retirás la propuesta del proceso y bueno y fue una idea que no avanzó y que queda ahí también podría ser que alguien después a futuro la tome y de alguna manera la redibuje y se pueda se pueda hacer como una propuesta nueva o si no el mismo autor reescribe la propuesta sacando lo que consideramos que era un problema y presenta una versión nueva de la misma propuesta y también puede llegar a pasar que no es la mayoría de los casos de hecho creo que tuvimos uno solo en donde dijimos esta propuesta está buena pero necesita más discusión entonces ahí el presentar una nueva versión es opcional es decir si el autor quiere la presenta y si no podría seguir esa misma versión en discusión pero les vuelvo a decir es un caso raro que pase lo más común es versión nueva o retirarla del proceso excelente o sea que si no alcanzó consenso el autor puede elegir retirarla o reformularla y por lo tanto la propuesta sale con un nuevo número de versiones la misma propuesta pero una nueva versión pero hay algo que es muy importante que la comunidad sepa es que cuando esto pasa que el autor decide relanzarla digamos con una nueva versión el proceso para esa propuesta se reinicia la propuesta tiene que volver a pasar por la etapa de discusión inicial y volver a pasar todas estas etapas que nosotros les comentábamos antes entonces queríamos remarcar esto en una slide la discusión inicial tengan en cuenta que consta de dos partes la discusión en la lista la discusión en el foro tiene que ser presentada en el foro tiene que discutirse en la lista son válidos ambos y como decía Ariel lo que se toma en cuenta para el consenso es lo que ahí pasa o en la lista o en el foro y también es importante tener en cuenta que la lista está todo el año abierta entonces no la dejemos pasar hay que discutir ahí hay que presentar las cosas ahí las dudas no entiendo tal parte no me queda claro esto de la redacción por favor el autor no puede aclarar incluso antes de dar apoyo o no a una propuesta es es una práctica muy saludable hacerlo en la lista contar con la lista la tenemos todo el año de hecho la lista te da una posibilidad increíble que es justamente la búsqueda de texto vos si vas al foro bueno un tema se discute si alguien lo charla y después eso queda el video grabado y te queda en el canal de YouTube de LACNIC ponen el video de todo el foro pero es mucho más complicado buscar un comentario o algo en un video que buscarlo en un archivo de texto la lista de políticas tiene una página web que es de acceso público en donde todos pueden ver todos los correos que se enviaron mes por mes o tema por tema uno lo puede filtrar y básicamente lo que tenés ahí es una o podés usar tus herramientas de búsqueda de tu browser para poder encontrar prácticamente los detalles o los comentarios que a vos te interesan y no tener a lo mejor que releer todo o escuchar el video de nuevo como en el foro de alguna manera si nos ponemos a pensar de manera práctica el foro es necesario porque es parte del proceso es lo que la comunidad pidió que sea pero en realidad el foro debería ser como para hacer unos últimos comentarios chiquititos y no para discutir el 100% de la propuesta en el foro o el 90% de la propuesta en el foro y el 10% de la lista la idea es que la mayoría de la discusión se haga en la lista porque justamente tenés hay dos foros al año tenés básicamente meses y meses para poder discutir ahí y después sigue en el cara a cara con el autor en el foro poder cerrar los detalles finales y no que sea al revés eso es bastante interesante que se pueda pasar porque después vos tenés que una propuesta en el foro no tiene tres horas para ser tratada entonces los tiempos son acotados y siempre es prácticamente mejor hacerlo en la lista de correo y que después las cosas que no se entienden en correo porque bueno uno leyendo y escribiendo a veces no se van a entender bien ciertas cosas esos detalles sí se puedan ver en el cara a cara en el foro y antes de que pases te pregunto si yo propongo algo pongo una propuesta voy al foro porque puedo viajar supongamos olvidémonos de la pandemia supongamos que tenemos los eventos presenciales ¿tengo que viajar sí o sí al evento principal para poder presentar mi propuesta en el foro? No Ariel no es necesario viajar para ser parte de un foro público de políticas aunque el foro se desarrolle físicamente en algún evento del ACNIC en cualquier país de la región vos podés participar también del foro público de políticas a través de forma virtual hay canales abiertos donde vos vas viendo la discusión a través del streaming vas viendo la discusión y podés opinar y va a haber personas que se van del staff que van a tomar tu comentario y lo van a llevar al micrófono o sea que no no hay ninguna barrera en ese sentido para poder participar no existe la barrera física de donde me encuentro para poder participar o sea que el año que viene vamos a suponer que no va a haber pandemia va a haber un evento físico del ACNIC en el Vaticano y yo voy a poder estar con este fondo falso que tengo acá atrás presentando como autor una propuesta podrás sí claro que sí simplemente tenés que estar dispuesto a presentarla como autor de la política de la propuesta perfecto buena pregunta bueno hablamos del análisis de impacto dijimos que el análisis de impacto es algo que ayuda a la discusión es como la visión del ACNIC respecto a la propuesta y analiza muchas acá me vas a ayudar un poco vos también analiza unas cuantas cuestiones entre ellas cuestiones técnicas la reciprocidad los cambios que hay entre una versión y la otra analiza qué tan compatible es esa propuesta con las funciones del ACNIC a veces hay interpretaciones del texto que no están claras o que son un poco vagas y el staff pide que esas aclaraciones que esos textos perdón se aclaren justamente para poder dar su devolución en forma más clara todas estas cuestiones que reúne el análisis de impacto muchas de estas no son exclusivas del ACNIC estas son cuestiones que también se discuten en la lista las cuestiones técnicas o el alcance que tiene las cuestiones técnicas me refiero en este caso al alcance que tiene una propuesta es discutido en la lista el ACNIC da su visión pero importa la visión de la comunidad después hay cuestiones que sí son intrínsecas al ACNIC por ejemplo cuál es el impacto que tiene esta propuesta en los sistemas del ACNIC o en las funciones del ACNIC sí pero después todo el resto de las cosas es la visión del ACNIC al respecto pero son cosas que también la comunidad opina sobre lo mismo entonces el análisis de impacto es un recurso más que se ofrece para la discusión de las propuestas que se publica en el mismo texto de la propuesta en el sistema de políticas y que a veces demora un poco en ser publicado porque tiene que como reunir ciertos elementos que el análisis es un análisis exhaustivo que se hace a veces hay cuestiones de demora porque hay que hacer consultas a organizaciones externas pueden ser otros RIRs pueden ser los NIRs también porque los que participan en el análisis de impacto son a veces muchas áreas del ACNIC y la coordinación de todo eso es compleja por eso no es inmediato que sale el análisis de impacto ni bien sale la propuesta lleva bastante trabajo pero es como decía un recurso más que se aporta para que la discusión se enriquezca ese es el verdadero Si querés puedo dar un ejemplo de algo concreto que pasó nosotros hace creo que dos años veníamos discutiendo si se podían hacer transferencias de recursos de direcciones desde el ACNIC hacia afuera hacia otras regiones la comunidad bueno hubo un autor que presentó la propuesta de que eso antes estaba prohibido entonces hubo un autor que dijo no yo quiero hacer una propuesta para que si yo tengo un bloque IPv4 por ejemplo adentro de la región del ACNIC que me lo dio el ACNIC yo lo pueda transferir a mi organización en otra región eso es lo de alguna manera hablando mal y pronto es lo que se llaman las transferencias entre regiones eso no se podía en aquel momento entonces el autor dijo no esto tiene que pasar tiene que existir porque hay cuestiones que al no existir eso hacen que las transferencias de otras regiones hacia el ACNIC no funcionen entonces vos hablabas hace un poco de reciprocidad ¿qué es reciprocidad? bueno básicamente los mismos procesos de desarrollo de política son muy parecidos a que nosotros les estamos contando acá existen en el resto de las regiones entonces hubo un caso en donde se determinó desde otra región se pueden transferir direcciones hacia el ACNIC por ejemplo solamente si esa propuesta o esa política es recíproca o sea si el ACNIC permite transferir desde el ACNIC a nosotros nosotros vamos a permitir desde nosotros al ACNIC y como el ACNIC eso no estaba permitido eso hacía de que la reciprocidad no exista entonces era imposible transferir bloques desde esa región hacia el ACNIC entonces esos son el tipo de cosas que analiza y que se muestran en los análisis de impacto eso fue una cosa otra cuestión fue ok si yo tengo que permitirle a los miembros del ACNIC poder transferir recursos a otras regiones tengo que tener un sistema para poder hacer eso o sea lo que mostraron recién que es el sistema de gestión de recursos había que readaptarlo para que se pueda hacer todo ese trámite para que se pueda llevar adelante la transferencia entonces en los análisis de impacto el ACNIC cuenta cuáles son las complejidades que hay y cuáles serían las posibles vamos a decir la compatibilidad que tienen las propuestas si se aprueban tanto con los sistemas del ACNIC como con los sistemas y o las organizaciones de las otras regiones entonces es súper importante tomar en cuenta estas cosas porque muchas veces todos estamos de acuerdo pero todos estamos de acuerdo acá en nuestra región pero por ahí a lo mejor que esa propuesta salga para adelante podría complicar algunas otras cosas en cuanto al ACNIC y otras regiones por ejemplo o bueno muchas veces los autores principalmente con las cuestiones técnicas ellos tienen muchas ideas en la cabeza que después no la terminan poniendo en el texto que no se plasman perfectamente en el texto entonces quedan cosas ambiguas o hay vaguedades y justo el resto de las personas que la discuten a lo mejor esas cosas las conocen y como las conocen entienden que están implícitas entonces no los análisis de impacto dicen bueno el autor pide tal cosa y esto involucra y de alguna manera vuelven mucho más completo el texto y le dan a conocer tanto al autor como a la comunidad cuáles serían vamos a decir las consecuencias de que esas propuestas se aprueben siempre y cuando las haya cuando no las hay no hay problema gracias Ariel me enriqueciste mucho lo que dije exactamente son análisis complejos aportan no son instantáneos pero ayudan el propósito es ayudar a la discusión simplemente eso ayudar bueno ¿qué pasa con los autores? los autores pueden presentar propuestas en cualquier momento del año pero es importante tener una cosa en mente si estamos pensando que nuestra propuesta tiene que ser presentada en el próximo foro esa propuesta tiene que estar en discusión al menos 14 días antes de que se realice el foro público de políticas ¿estoy en lo cierto? sí de hecho el ejemplo que yo les conté al principio fue al revés yo les dije tengo que presento por ejemplo una propuesta en diciembre el primero de diciembre el foro se hace en estoy perdido en el tiempo 9-10 de mayo entonces tengo que esperar por lo menos 8 semanas bueno del primero de diciembre al 10 de mayo hay 8 semanas y mucho más pero ¿qué pasa si es al revés? ¿qué pasa si yo propongo o si yo subo una propuesta por 20 días o un mes antes de que se haga el foro ¿qué pasa? ¿se presenta en el foro? sí, se presenta vos tenés la propuesta tiene que tener por lo menos 8 semanas de discusión en la lista desde que se presenta más un foro entonces también lo que puede pasar es que yo pongo la propuesta que tiene que ser como dice este slide por lo menos 14 días antes de que sea la fecha del foro si el foro se reparte en pedazos tiene que ser la fecha de la primer parte del foro como nos va a pasar ahora que es martes y viernes bueno se toman los 14 días desde el martes no desde el viernes entonces si yo meto la propuesta completo el formulario mando el fax por lo menos 14 días antes esta propuesta entra en el foro se discute en el foro y después terminado el foro tienen que pasar las 8 semanas de todas maneras para que recién ahí se pueda determinar el consenso entonces acá el orden no importa si primero se presentó en el foro o si primero pasó las 8 semanas el tema es que se cumplan las dos cosas exacto lo que tengo que decir es ya el foro lo conseguí ahora tengo que conseguir las 8 semanas de discusión y si lo presentás 14 días o más digamos menos de 14 días desde la fecha del foro vas a tener que esperar el foro siguiente excelente bueno y acá teníamos un texto decíamos es muy común que los autores a veces presentan propuestas a último momento nuevas versiones ¿no es cierto? entonces eso muchas veces lo hacen los autores basados en los comentarios que escucharon o que vieron en la lista pero bueno hay que tener en cuenta eso que las versiones que se van a poder presentar en el foro son aquellas que hace más de 14 días que están en discusión no versiones nuevas nuevas la preparación del foro es extremadamente compleja nosotros tenemos un montón la verdad que el staff del ACNIC a nosotros a los moderadores nos apoya muchísimo nos ayudan en muchísimas cosas y tengan en cuenta que la preparación del foro es muy tediosa hay que preparar la agenda hay que ver el orden en que se ponen las presentaciones hay que definir muy bien los tiempos porque generalmente hay demasiadas propuestas para lo que después terminás teniendo de tiempo para hacer el foro y lleva un trabajo bastante complejo de planificación entonces no sirve de que un día antes del foro te pongan una propuesta nueva porque te rompen todo el trabajo que hiciste por eso es que alguien se dio cuenta de este problema y metió una propuesta en donde después se definió que hay hasta 14 días para poder presentar las propuestas que entran en el foro siguiente por eso está esa aclaración ahí y fue la idea de alguien que realmente nos vio que estábamos detonados de trabajo porque las propuestas entraban todos los días y bueno se apiadaron un poco de nosotros y pusieron esa propuesta esa propuesta la aprobó la comunidad y desde entonces hay que tener por lo menos 14 días excelente bueno seguimos ¿qué necesito para presentar una propuesta? ya dijimos una dirección de correo la dirección de correo sola no basta tengo que estar suscrito a la lista de correo políticas arroba la clif punto net necesito tener una idea tomo el manual de políticas o ya conozco más o menos como es alguna cuestión que tiene que ver con la asignación de recursos y propongo una mejora o un cambio una nueva implementación lo que sea ya tengo que tener la idea a la cabeza generar el texto a partir del sistema de políticas de de Langley políticas.langley.net puedo contar con ayuda para eso puedo discutir antes en la lista para estar más en sintonía de lo que piensa la comunidad cuando termine de generar la idea de mi propuesta me hace ganar un montón de tiempo y tengo que estar dispuesto a presentarla en un foro ya sea virtual o de forma virtual o de forma presencial pero tengo que estar dispuesto a presentarla en el foro cuando llegue el momento ¿no es cierto? una cosa que no habíamos aclarado y está en esta slide Ariel es que en general los foros públicos de política se desarrollan en los eventos de Langley que son en mayo y en octubre o sea que contamos con dos foros al año el año pasado pasó que había una cantidad muy grande de propuestas fue el primer foro virtual que se había hecho el de mayo así que ahí se desdobló el foro y hubo una instancia intermedia en el mes de agosto donde se discutieron propuestas que no habían podido entrar en las de mayo pero bueno fue una situación excepcional en general se consideran los foros públicos de política que se desarrollan en el evento de mayo y en el evento de octubre bueno el PDP de LACNIC es abierto a toda la comunidad a todos los registros pueden encontrar la lista se rige a través de Mailman así que pueden entrar a la dirección de correo que ven en pantalla suscribirse y no hace falta ser miembro de LACNIC ni vivir en la región para poder ser parte de esta discusión de la comunidad déjame contar dos anécdotas de esto sí claro yo siempre doy el mismo ejemplo y algún día Ricardo me va a matar pero un día estaba en un evento y me metí en lo que era el foro presencial de políticas y vi que estaban discutiendo de que había que remover perdón Ricardo te tomo siempre de ejemplo de nuevo estaban discutiendo de que el manual de políticas de LACNIC no tenía que contener la palabra dial-up que había que cambiarlo por otra cosa y había una discusión súper acalorada acerca de eso había una palabra que cambiar que era una tecnología que ya no tenía sentido en esa época y realmente había una discusión que era hermosa y vos decías ¿en serio están discutiendo por esto? y sí la verdad es que muchas veces se discuten este tipo de cosas y acá hay también otra referencia media en chiste a otra propuesta que se los llevo al otro extremo hubo alguien que presentó de que había que hacer otro RIR más así como estaba LACNI RAIPA FRINIC ARIN y APNIC había que hacer otro más por eso está el cohete ahí en el dibujo sí en el dibujo hubo alguien que dijo en algún momento vamos a colonizar otros planetas y vamos a vivir en el espacio entonces si hay un RIR regional para Latinoamérica otro para África qué sé yo ¿por qué no hay un RIR para cuando vivamos en el espacio? entonces de nuevo quiero que vean la diversidad de las propuestas que se pueden hacer cambiar una palabra o fundar un RIR nuevo que básicamente ocupe una área regional que todavía no pisamos en la que nosotros no estamos entonces vean que acá las ideas y las cosas que se pueden presentar son extremadamente abiertas no hace falta que las vengan a presentar a LACNI si quieren las pueden ir a presentar a otra región de hecho hay políticas que son globales hay propuestas que se vuelven políticas globales porque después las aceptan todas las regiones al mismo tiempo y está súper bueno por eso digo no hay que ser un genio para escribir a todos nos pasó de que nos dimos cuenta que había algo que mejorar y cualquiera sea la idea tanto como sea un cambio gigante o bien una palabrita está bueno que lo hagan y que participen y que lo metan en el proceso yo acá quiero agregar algo más allá del chiste o de la o de lo de lo gracioso de lo que de algunas cosas que contó Ariel recién lo que queda claro es que cualquier propuesta es válida y que adueñarse del proceso ser parte del proceso es lo que nos garantiza que lo que se implementa es lo que nos representa es como cuando es decidir desde abajo desde la comunidad lo que queremos que se haga más arriba y eso no lo tenemos que dejar pasar así tiene que ser quizás en todos los órdenes de la vida ¿no es cierto? pero este es un proceso que es abierto transparente en pie de igualdad que se basa en los bastiones de la gobernanza de internet y así tiene que ser respetado por todos nosotros y la mejor forma que tenemos de respetar el proceso es tomándolo y haciéndonos cargo de él y usándolo participando porque si no tener un proceso participativo pero que participe en otros es como un contradictorio entonces hagámosnos adueñemos del proceso que tenemos a disposición para poder determinar de qué forma el registro va a operar con los recursos numéricos que tiene asignado para todos nosotros que somos de esta región bueno un poquito más sigo las propuestas que se van a discutir finalmente en este LACNIC 35 después de haber trabajado bastante con los moderadores llegamos a a esta propuesta para el próximo foro se van a discutir nueve propuestas entonces las tienen en pantalla fíjense que además del ID de la propuesta o sea la identificación que esta propuesta tiene el nombre la versión dentro de la propuesta fíjense que hay propuestas que van por la versión 4 otras 7 algunas la primera vez que se presentan tienen ahí también los autores de cada una de estas propuestas y también les pusimos en la última columna para que ustedes sepan la propuesta en general que es lo que intenta modificar si es el manual una parte del manual o si lo que intenta modificar es el mismo proceso de desarrollo de políticas que les estuvimos contando a veces algunos son cambios menores otros cambios son un poco más radicales pero en fin todo para discutir todo para encontrarnos en el próximo foro público de políticas la NIC 35 11 de mayo martes van a estar los moderadores no voy a estar yo ellos son muchísimos no voy a estar yo moderando van a estar ellos van a estar ellos que son muchísimos más entretenidos cuando se juntan Ariel y Tomás realmente nos hacen amena la discusión así que yo para ir terminando y para pasar ya la parte de preguntas invitar a todos a la participación y espero que haya sido claro vos Ariel ¿qué tenés? nada yo quiero recargar un poco lo que dijiste recién Mari acá básicamente va a haber gente que va a proponer cosas que a lo mejor a vos en algún momento te puedan perjudicar de alguna forma o que muchas personas estén de acuerdo en que algo tiene que avanzar y a lo mejor a vos o a tu empresa a tu entidad a lo que sea que representes puede que a lo mejor no sea tan beneficioso entonces es súper importante estar atento y participar y participar del proceso porque como dijo Omar si vos no te adueñás del proceso vas a ver que después el resto de la gente va a decidir cosas por vos entonces es súper interesante dado que es abierto que es totalmente fácil de participar solo hay que tener un correo electrónico no hay que pagar podés tener el fondo falso y presentar igual o sea tenemos está hecho súper simple para que todo el mundo pueda participar y nada eso que participen más presten la atención porque cada tanto aparece alguna propuesta que que por ahí los pueda llegar a a complicar de alguna manera y bueno estaría bueno que ustedes puedan intervenir y decir si están de acuerdo o si no están de acuerdo y por qué bueno vamos a pasar a la etapa de preguntas voy a dejar de compartir vamos a mirar a ver si hay alguna pregunta de la audiencia alguien que le haya quedado alguna duda algo que comentarnos no veo ninguna en línea en este momento ay los aburrimos y bueno pero qué va a ser bueno entonces no hay preguntas pero pará dale que están tipeando dale 10 segundos que tipeen pobrecita bueno bueno pero iba a decir algo mientras tanto iba a decir bueno o los súper aburrimos o fuimos súper claros no sé pero o nos quedaron dudas o sí pero no alcanza no les alcanza para escribir todas las dudas que les dejamos pero no esto va un poco en chiste la verdad esperamos que les haya servido lo que presentamos con Ariel nos hubiera encantado que Tomás hubiera llegado a tiempo nos llegó pero bueno nuevamente y ya para ir terminando antes de pasarle la palabra a Sandra que ya hace el cierre entonces los esperamos en la NIC 35 el martes 11 en el foro público de políticas para poder discutir recuerden que va a haber opción micrófono abierto van a poder utilizar el micrófono para poder opinar además de hacerlo por escrito así que todo un desafío para nosotros ahí los esperamos bueno gracias a todos gracias a todos listo Sandra terminamos bien muchas gracias Mariela muchas gracias Ariel gracias a todos por estar participando de esta actividad fue excelente la verdad muy interesante los invito a visitar la página de webinars del ACNI y estar atentos a las redes sociales donde nos haremos también las fechas de próximos webinars y entre otras actividades que realizamos en el centro de capacitaciones como ya mencionó Mariela los invitamos también a nuestra reunión online la ACNI 35 para quienes no se han inscrito y bueno muchas gracias nuevamente y con nosotros será hasta un próximo webinar buenas tardes gracias a todos gracias a todos